En el barrio me dicen llorón, porque yo te quiero ir de amor No importa que le gano o no, si tu amor me vuelvo loco En el barrio me dicen llorón, porque yo quiero tu calor No importa que le gano o no, si tu amor me vuelvo loco Si me sale la noche, un fuerte, me sale, si tu amor moriré Me volte, no me dejé, besame, no me dejé, lloraré Blink, te quiero a ti, combate un blink, torneme aquí Baby, combate un min, estoy en coma, porque me dejaste, estoy en coma He tenido que hacerte, hay brujería, para porque te diste, estoy en coma mía Me volte, guía, boom En el barrio me dicen llorón, porque yo te quiero ir de amor No importa que le gano o no, si tu amor me vuelvo loco En el barrio me dicen llorón, porque yo quiero tu calor No importa que le gano o no, si tu amor me vuelvo loco Lo pide, 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 lo pide Betame Wai no me dejes, lloraré Ay, no me dejes, lloraré Lo quité, lo quité, lo quité 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 Lo quité Yo le pido a los espíritus Porque me dejes todos los colores Para yo poderme conseguir A esa mujer En el barrio me dicen lloró Porque yo quiero un calor No importa que le gato o no Si tu amor me vuelvo loco En el barrio me dicen lloró Porque yo te quiero mi amor No importa que le gato o no Si tu amor me vuelvo loco En el barrio me dicen lloró Porque yo quiero tu calor En el barrio me dicen lloró Lo que le gato o no No importa que le gato o no En el barrio me dicen lloró Porque yo quiero tu amor o no